En el mundo apareció el nuevo ritmo limbo rock Ya lo bailan sin cesar, todos, todos sin parar Limbo, limbo, limbo rock, vamos todos a bailar Vamos todos a cantar, es de limbo, limbo rock Ven aquí te enseñaré a bailar el limbo rock Junto a mí aprenderás este ritmo singular Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar Vengan todos a cantar, es de limbo, limbo rock Al compás de limbo rock, un romance nacerá Un besito te daré, muchos más tú me darás Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar Vengan todos a cantar, es de limbo, limbo rock Limbo, limbo, limbo rock Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar Este limbo, limbo rock Este limbo, limbo rock Este limbo, limbo rock Este limbo, limbo, rock Este limbo, limbo, rock